Finalmente llegaron notificaciones a MasterDule, no ha habido nada nuevo desde el año nuevo que nos dieron a la rana, no hice vídeo por eso porque lo único único que llegó para el año nuevo fue lo de la rana, así que ahorita se las muestro ahí nomás, el compañero pues del todo rioso y aquí nos anuncia que primero que nada va a haber un mantenimiento del día 9, esto justamente antes, por cierto Felicia de Reyes, eso fue ayer pero aquí pues yo lo estoy grabando el 6, va a ser el día 9, del 9 para 10 porque pues ahí va a haber cambio de rarezas porque viene nuevo sobre de selección, muy bien hay un nuevo sobre de selección y miren que nos están anunciando un Symphonic Warrior que es una tremenda poronga, otro, a ver que fue un cambio de rareza, muy bien, entonces, no sobre de selección el problema está solucionado, hay disponibilidad, sobres adicionales, guerreros heroicos, cartas recomendadas, el rugulus, este de ser guerreros heroicos es el sobre de selección que va a venir, bueno, Neelix Meta ya puso la lista y un par de canales que sigo también ya pero preferí no verla para luego ir a verla y de todas más no voy a revisar todas las cartas pero pero es importante ver que viene lo este lo serio no así que abc tal vez machina ricas un avalon estos de estos se van a ver muy beneficiados no y yo ya estoy listo con las cosas serio en ahí con con la pinga en la mano para abrir este sobre y miren regulos ur y muy probablemente el campo que es lo otro que se necesite en el abc cerion también va a ser ur así que muy bien sobre seleccionar el recuerdo de historias acerca del primer aniversario de yugi master diol rememoraremos algunas de las fascinantes arquetipos cuyas historias incluyen en el modo individual además de ur erebus de monarca bla bla o este bueno en ur re también el jeráclinos un sol saca regiscudo ur de imáez rey supremo de la magdona cartas este sobre selección especial o sea que va a ser otro sobre de selección aparte y si trae puras cosas del del solo motos va a estar medio feo no espero quiero tengo la tengo la esperanza de que sea de esos de los que con tickets no en algún evento pero no creo no se va a ser un sobre de selección a menos que quien aquí venga algo uff no no creo que valga la pena tirarle siquiera una sola vez muy bien el fin de los sobres de falta trayectoria de batallas y estoy entre batalla y el que se termina bueno tenemos aquí en la tienda tengo mis tres mil gemitas y que ese día va a haber para copen y el comienzo de la agitación a pinches repollos pues si se acaba en donde venía lo péndulo y lo que es que lo que efectivamente era un solo sobre qué te pasa gato deja de gritar ok así nada más por último el don sapo ese está en los accesorios aquí está miren 223 la rana del diablo lo compré en otra cuenta así que pues aquí nomás se los muestro en el juego cómo está cuando vas a comprar los sapos padre hijo su piel es blanca como la nieve tienen tendencia de hacer a parecer cosas de la nada como la naranja de la espalda de su hijo es una naranja parece un pinche durazno este tipo de cosméticos a mí me gustan es que soy una persona que suele gastar de leses de juegos en cosméticos en skins escenarios hablando de otro tipo de juegos no entonces que aquí nos lleguen cosméticos pues miren prueba es que me compré a la morresta que estaba más cara que otros no y también campos de duelo tengo varios que tengo tres en la otra cuenta tengo compradas varias también entonces yo sé que yo sé que a veces en el juego es un poquito difícil seguirle el ritmo con gemas pero créanme no soy una persona que dedica demasiado tiempo a este juego le dedico muchísimo más a deal links y alcanza para todo para armarte buenos dex meta para comprar cosméticos siempre y cuando pues compran las misioncitas te hechos pvp es el juego es súper generoso en ese sentido no obviamente nos gustaría que fuera más generoso pero no lo sé o sea si de por sí siento que con un poco de paciencia te puedas armar lo que quieras sin meterle un solo centavo es más yo no le he metido un solo centavo jamás a ver aquí tengo mi el bici de ethereum entonces no creo que el juego esté muriendo porque lo he escuchado mucho por ahí pero pues no sé como que si todo este año ya viene el aniversario todo este año el juego ha sido un poco dejado por parte de konami entonces espero que le empiecen a meter más caña como due links que siempre 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 están ahí encima bueno aquí tengo mi y si obviamente le falta lo lo serio no porque no esté en el juego son seis cartas que van a ir aquí que den 41 y probablemente quite algo no sé un una asia un bailar porque no encontrarlo es el tipo el táctico sea lo que se vaya y así con tres campos y tres este este regolús no para el pinche monote ur 36 queda completo como ven no tengo las cosas porque las tenía antes y las deshice en algún momento que necesitaba armar de ex no pero pues fuera de él de lo nuevo work avenir pues solamente necesito tres o cuatro urs no es tanto y si tengo cosas por ahí que podrían destruir no es la del pan de cada día de de máster de un así que pues pues ya en el cuando armé esto ahí les traigo de copa a ver qué tal funciona y es de comer estoy seco seco no tengo nada pero empezando a abrir sobres y eso luego 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 este comienzas a hacerte de recursos no lo que me gusta mucho eso del de que es muy amigable con el free to play el aquí el máster de uno no requiere que esté todo el puto día pegado como el dueling si ese sí quiere que esté todo el día y metido y aunque gran parte de ese día es autodoro 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 ya me voy y regreso en cinco horas aún así quiere que estés ahí pues bueno vamos al navegador para verlo del unix meta este pues vamos a aquí ya el juego no no tenemos nada que hacer ahorita mucho cartón y pues ya estamos acá en el navegador tenemos ya pues aquí es máster de un meta como siempre encargándose aunque conami anunciado el sobre este no acabamos de ver el día para lanzarse el día 9 el día 9 que va a haber mantenimiento supongo que entonces hasta el 10 no lo era el champion pues no sé hay gente que lo espera no no le tengo tanta fe pero ya saben no como es ese no le tengo fe y luego resulta que es bueno el vendred es está bien el vendred es un arquetipo muy querido por mucha gente a mí también me gusta pues combina a superhéroes spawn y zombies el simphonic warrior no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé bueno ellos por lo general yo no lo he visto más allá que como un motor y tampoco los considero el mejor motor pero bueno el libro man ser fireball este es el arquetipo de los monos chinos gays ritual no lo sé ya saben ya saben ya saben cómo es esto de los rituales o pueden ser la mierda más rota o pueden ser la mierda más horrible así que este es su r no y el buen rígolus era si era regulus r este este tipo es una maravilla y miren nomás decirte amo el el arte de los de los serios están no mames me ponen duro pinche big design este güey no mames pinche leo combo y se queda pendejo ok puedes usar cada uno de los siguientes efectos de ser y un king regulus una vez por turno puedes seleccionar un monstruo terión o un monstruo máquina en tu cementerio ojito serión porque creo que no todos son máquina hay un número y me planta o máquina entonces para dex máquina joya como por ejemplo los abc machina infinitrack que los trenes todo eso el bandit cake debe estar así de in america en este momento ok puedes seleccionar un monstruo terión o un monstruo máquina en tu cementerio como que especial como que especialmente esta carta desde tu mano y si lo haces equipa al ese monstruo esta carta el mono este pues es un camión de 2800 de ataque 1600 de defensa de defensa está ok no lo importante es el ataque aunque a veces puede llegar a ver momentos en los que la defensa si nos importe como cuando estamos de turno 1 y queremos dejar ahí algo que no le hagan lightning storm no pero pues bueno ya es cosa de jugar el deck y ver cómo cómo va ok cuando tu ponente activa una carta o efecto efecto rápido puedes enviar un monstruo terión una carta monstruo terión desde tu mano o boca arriba en el campo para negar el efecto entonces miren se puede enviar el solo o enviar una copia de él ya que lo vamos a estar usando como como motor pues bueno nada más vamos a llevar esos tres y es el bici porque estoy pensando en el abc no y muy probablemente de ex que los usen de motor llevarán tres o cinco o seis por mucho pero si es puro pues bueno es muchísimo más fácil no el bató todo esté bien ok un monstruo terión equipado con esta carta gana 700 de ataque y además puede activar el segundo efecto listado debajo de esta de esta carta como si fuera este o sea un monstruo terión equipado con esta carta gana 700 y poder o sea le da el efecto de herencia ese pues bueno a lo mejor si lo jugamos como motor tal vez no se aproveche tanto pero iglo sinfón y libromancer el arte está chido aunque sean así muy los monos ya hoy de la vida no pero pues entre tanto arquetipo de monitos bueno toca uno de monos no de vez en cuando como por ejemplo me recuerda mucho al al arte de no 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 el estilo sino al hecho de que los arquetipos son monitos así con con una mona crono más tienen una y aquí está como por ejemplo el de los cada emancipator que bueno ellos tienen sus cinco los que están bien mamados son las cosas no pero en sí los monos son creo que tres monitos y una mona todos no sé pero hoy que el este güey el libro más de fire aquí pusieron en la foto del secreto de tcg pero bueno bueno en la imagen no porque él en sí lo de libromancer fire es así no es foto nada más la imagen en la bonita está el waifu tax aunque sean un arquetipo de monos otro vendred libromancer este también no más que es mi arte chico de los de los stereo este es guerrero es guerrero de nivel alto luego está esta a sexo efectivamente me atrapaste si es sexo me recuerda un chingo a yo creo que es a propósito no a splash woman lo cual la convierte automáticamente en carta 10 de 10 y ella es aqua luego está el gordito que es este psíquico igual es nivel grande aquí está el regulus el serio en lily que es plantas también está bien chido libromancer monito libromancer monita que es ella misma igual que éste es el mismo el otro libro mancer el libro más de quien nos hubiera mostrado que su verde pero hoy que hoy el symphonic warrior espero que espero la verdad espero que el campo de los este es el que necesitamos el campo ser y espero que no sea ur pero yo creo que sí y si es csr pues mejor no pero yo creo que va a ser ur qué dolor cuando esta carta es activada puedes adherir un monstruo terío desde tu deck a tu mano una vez por turno si tus monstruos fueran a ser destruidos por batalla puedes enviar una carta terío o un en les engin agro system pues este bueno eso trae sus cartas no desde tu deck al cementerio en su lugar una vez por turno cuando un monstruo destruido por batalla y enviado al cementerio puedes seleccionar un monstruo terío en tu cementerio a diálogo a tu mano solamente puedes activar un terío un disc discolosión por turno no pensé que era punk no es que también se pueden combinar con poco bien chido pero que no está todo pero o sea de lo poco porque como ya saben lo pon que este les faltan cositas que los cositas que los van a potenciar un chingo pero también si tienen lo pong como yo pueden combinarlos libro mancer en esta madre de los symphonic libro mancer te haría un cross se hayan estando libro mancer libro mancer libro mancer y lo último pues es otro symphonic warrior no y esto es lo de lo que nos dijeron del otro sobre no aquí no nos dijeron que más va a estar incluido pero bueno estos son bueno ok así las cosas no creo que no ha habido nada más relevante ya que estamos por aquí que revisar ha habido cosas de tsg de ocg pero pues bueno eso no nos interesa en este momento vamos a revisar la tira listo a darle una checadita que no se haya movido nada grandes que siguen el 1 en el 2 sol sol tenji adamans y peitor y runic adamans y peitor miren que no les dolió nadie está ya veron les dije les dije que no les iba a doler nada 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 en el 3 está el ilustra y brigade mis niñas las pajarracas que bonito drytron péndulo mago ahí sigue aunque pues ya saben que el 10 que es cuando después de la del mantenimiento al péndulo mago va a perder su su dragoncito no así que ni blanderiz en el 3 todo muy estándar nada cambiado y pues lástima por péndulo mago no ojo no se vuelve injugable el deck es excelente sin el ftk sólo que el ftk pues es el botón de auto win no y muy probablemente baje del tier 3 se vuelve un roguesito pero pues fuera de eso sigue siendo un grande eso ha sido todo por el vídeo pues a ver qué pasa con master duel el vídeo de trickstar una vez más se pospuso para mañana jajajaja a ver si no sale otra cosa que me haga volverlo a posponer comenten suscribanse compartan y nos estaremos viendo suscríbete